Buenos días a nuestros vecinos. Estamos informando a la ciudadanía que nos sentimos llenos de júbilo por las buenas nuevas que han llegado, de todo conocimiento los problemas que hemos tenido para la conclusión de la estancia infantil, la segunda estancia infantil que ordenó el señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Nosotros, Mercasí, a través del licenciado Luis González, encargado corporativo, de la Manicera, ya por fin nos recibió y nosotros fuimos los que permitimos que tanto el departamento de compra y captación de terrenos para las edificaciones escolares entrelazara y ya se han hecho las evaluaciones correspondientes y la sociedad industrial dominicana, la Manicera, Mercasí como le quieran llamar, ya está en contacto con educación para la venta de esos terrenos y construir en la Manicera la estancia infantil que va a beneficiar a los niños del retiro, la Manicera, el chorrerón, el mismo matadero, parte de Villanené, Buenos Aires, esas demarcaciones son unos 260 niños y niñas que estarán ahí también para recibir la protección del Estado Dominicano en esa estancia infantil. Otro trabajo que se han ido realizando en los próximos días. También nos comunicó el Central Romana Corporation hace ya el pasado sábado que ya nos donó, aprobó ya los 2.000 metros de terreno aquí al lado de la Eloína Constanzo para construir lo que va a ser el centro de diagnóstico especializado y la unidad de atención primaria piloto de la barriada de Mirador Sur. De manera que esas son las dos obras pendientes que teníamos problemas con los terrenos y que gracias a Dios, gracias a Dios y gracias al Central Romana, igualmente que a Mercasí, esas obras pronto estarán ya iniciadas para beneficio de la población. También en Miches, es bueno que ustedes visiten la página de la Gobernación donde está lo que es el malecón de Miches, que parte del componente turístico conjuntamente con el Hotel Santa Cruz, la carretera Seibo-Miches, Miche-Obero Alto, Miche-Sabana de la Mar, que son la infraestructura que está haciendo el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, para lo que va a ser el desarrollo del turismo. Nosotros el día pasado estuvimos hablando con Fran Reñeri Jr., hijo de Fran Reñeri, y nos dice que antes de que finalice este año, están dando los pasos para iniciar la parte de las 5.000 habitaciones que habían anunciado el 15 de enero en la inauguración de la carretera Miches-Obero Alto. De manera que son noticias que llenan de júbilo y de esperanza concreta a todos los provincianos de Santa Cruz del Seibo, porque el desarrollo de la provincia del Seibo se va a sustentar en lo que es el turismo, y justamente a esto es que el presidente de la República está dando prioridad para la creación de empleo, el incremento de la economía nacional, el dinamismo de todos los negocios, y darle las oportunidades que los jóvenes y las jóvenes profesionales de la provincia merecen. Y eso lo está haciendo Danilo Medina Sánchez, en favor de la juventud, y todos los provincianos de Santa Cruz del Seibo.